sí 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 está pisando las líneas sí 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 después un día le vamos a mostrar y ahí mira tengo que tapar buenos aires que la mitad de la valla desde el parabrisas nunca me quedo sin rejilla estaría muy cerca bueno vamos a salir ahora sí para salir es lo mismo tengo que ver si no hay valla si tengo entonces en retro hasta que nos quede poquita y al mismo tiempo vamos a ver esa palabra buenos aires la mitad de la valla para el examen todo esto así que da retro vamos conservamos con eso ve cómo vamos perdiendo atrás vas a ahí ven y ahí tenemos buenos aires listo de la mitad la valla listo por eso es importante lo que hicimos recién de cono que es este parante que dijimos que pase el parante y vamos a salir enderezando para irnos así que en primera no le vamos a regalar punto vamos a señalizar porque no señalizar es un punto menos si miramos ahí y vamos saliendo mira qué lindo mira ves por eso lo de los conitos es bárbaro mira a ver cómo sale el parante giro pasa el espejo de que pasa el espejo y giro toda la dirección para acá y vamos a quedar en paralelo para volver a estacionar esto porque volvemos a estacionar para aplicarle el exorcista nuevamente ves cómo vamos quedando ves y frenamos enderezamos la dirección y vamos a volver a repetir todo exorcista giro el exorcista porque tenemos que ir al cuello así a todo lo que de ahí está ves es en la cintita que tengo atrás que es la parte del respaldo y bueno vamos a ver una más y nos jodemos más es el primer paso a dejar el auto con la con cola pero ahí giramos todo y vemos la valla del otro lado entonces la coreografía ya la sala y hacemos es respaldo exorcista busco vaya busco vaya busco vaya cuando veo la valla completa eso lo expo 1 2 en el volante hacemos 1 2 1 2 dejo la rueda derecha y me acerco y busco antes el cantito de la manijita toca el cordón manijita toca cordón y cruz diablo porque el diablo porque estás una cruz dale es como la punta de aquel auto vamos vamos mira ves cómo vamos entrando miradas cuando llega ahí freno